Es una presentación de Yerba Arminio. 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 de la Vega. Hola, Clara, un gusto tenerte aquí. Un gusto, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Es un placer, además, y para la gente que sigue nuestro programa, mucho más. ¿Me presentas a tu compañera? Cómo no, estoy aquí con Jacinta Barrejillo, que me está acompañando hoy para estas canciones. Bienvenida. Buenas noches. Y te felicito realmente. Gracias. Eres una gran, una gran, una gran, este, intérprete de la guitarra, que la vas acompañando, no la hieres, y eso es lo que necesita el cantante. Te felicito realmente. Bueno, hecha la presentación, ahora sí vamos a entrar en tema, y la pregunta que yo me pregunto, y no es un juego de palabras, y la que usted se pregunta, ¿por qué los temas de Amalia, Clara? Bueno, este, ahí se me ocurre responder por dos lados, ¿no? Una es, ¿por qué no? En el sentido de, con lo grande que es Amalia, con lo grande que es el repertorio que ella seleccionó para grabar, con lo única que es su voz para la interpretación de la música de raíz folclórica, muchas veces nos encontramos haciendo versiones de muchos otros, ¿no? Incluso de muchos otros extranjeros, ¿no? Vemos un montón de músicos haciendo covers, lo que se dice en covers, de un montonazo de, de intérpretes y compositores extranjeros, y no miramos a veces con atención lo que tenemos acá al ladito, ¿no? Y una grande, grande como Amalia. Entonces, desde ese lado, ¿por qué no? Y por otro lado, bueno, a mí, desde que conocí a Amalia, me cautivó, me maravilló su personalidad musical, ¿no? Esa, 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 esa robustez, esa seguridad y a su vez esa sutileza, esa dulzura, ¿no? Esa combinación de aparentemente dos cosas tan opuestas que en ellas se, se, bueno, se, bueno, se juntaban, ¿no? La cueca esta que cantamos, Mata de Arrayán, este, Amalia seleccionó en varios momentos, en varios casos, repertorio de compositoras mujeres de, de Chile, de Argentina, en este caso, Clara Solovera, la, la compositora de esta, de esta cueca. Bueno, hay un, hay un gato, por ejemplo, en el disco, el lazo de canciones de Amalia de la Vega, el gato, ¿pa' qué me estás mirando? Que es de una compositora argentina. Claro, también. Este, Ana, Ana S. de Cabrera, en fin, es, es interesante. Cuando uno se pone a, a mirar, hay, hay una selección bien interesante que ella hacía, ¿no? Va a seguir cantando. Falta el aire, sobran moscas este domingo de enero. El sol fría y las chicharras duerme un matungo a su lejo. Algunos pollos con árgana están de picos abiertos. Por el camino caliente pasa la siesta en su lerdo. Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo gastó tanto el tiempo que al trasluz del calamaco se ve la historia del dueño. Lanzas, chuzas y facones. Lo cribaron de agujeros, pero su filosofía siempre le puso un remiendo de día con un celeste de noche con un lucero. Yo pago por esa pilcha, tuita la plata que tengo. Subo una onza a la oferta, si no hay quien de más, lo quemo. Entonces cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho y allí cerca el pobre viejo está temblando de frío en una tarde de enero. Así pierden la bajada, lo que ganó en el repecho. Una a una las ovejas, pilcha por pilcha y el apero. Y allí, para resumir, los muchachos le compran las pilchas al abuelo. Porque sigue dando criollos, muy lindos criollos el tiempo. Llamandú Rodríguez. Esto es entre mates y guitarras. Para que tu tambo produzca más y mejor, el agua es fundamental. Mejora la cantidad y calidad de la leche y el retorno de las inversiones a tu tambo. Con los préstamos agua para tu parcela del Banco República. Conocé más a través de brow.com.wibancorepublica. Nuestro banco país. No venga atasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, todo oral de esos esteros. Mi apinda de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio. Y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Pa' que mentar mi tapera velay si se está cayendo. La han rigoreao' los agostos y una ponchada de inviernos. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos. Solo pa' no abandonarme le hace patancha a los vientos. Y con goteras de luna quiere estrellar mis desvelos. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio. Que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos. Se acercan las fiestas y qué mejor que regalar un bracero artesanal como este de taller colonial. Personalizados con el logo de su empresa, dedicado a alguien o con el nombre de su equipo preferido. Reserva el suyo con tiempo al 099-988-645. Taller colonial, tradición uruguaya. En estas fiestas, un bracero para el asador. Chamarrita, tampera, el vasco se sonreía. Señor muerto, tenemos un problema. Me quedé sin yerba. Si va este 45, quítate, no esté bien. No, 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 no. ¡Al almuerzo! No, 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 ahora. Necesito un mate. Te amo. Te mandé una encomienda. ¡Pastas frescas y congeladas la superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas la superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Barraca de hierro posee. Más de 40 años de experiencia, apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados, que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3.600. Barraca de hierro posee. En El Maestro, trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia. El Maestro. Confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Matebom, la primera fábrica de mates, bombillas y materas de Uruguay. Todo para el mate, incluso personalizados. Ventas por mayor y menor a todo el país. WhatsApp 098 4089 32 o www.matebom.com. Utilice y venda artículos de calidad Matebom. Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. Moráes, talas y podas. 099-2476-29. Anotó 099-2476-29. Moráes, talas y podas. Presupuestos sin cargo. Vamos a todo el país. No pierda dinero. No se quede sin energía. Llame a Rey Generadores. Vendemos, alquilamos y reparamos todo tipo de generadores y al mejor precio. Tanto en ciudad como en el campo. Atención las 24 horas al 2209-6100 o 099-102-414. Rey Generadores. Para que tu tambo produzca más y mejor, el agua es fundamental. Tus inversiones en genética, en pasturas, en ración o en maquinaria, mejoran su retorno gracias a las inversiones en recursos hídricos. Ya que por cada litro de leche que producís, tu ganado precisa 4.5 litros de agua. Tu producción crece con agua. Mejora la cantidad, calidad de tu leche y el retorno de las inversiones de tu tambo con los préstamos Agua para tu parcela del Banco República. Financia bombas, bebederos y más hasta en 10 años de plazo y un año de gracia. Además, tasas bonificadas muy convenientes. Conoce más y agendate en sucursales a través de brow.com.uy. Banco República. Nuestro banco país. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados. Con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224-3269 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio Sarabia y Rondó, Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Extractor eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación o jalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2-309-3858. El Molino arroba el molino punto com punto uy. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. Lemos Motos, Lemos Motos. Un gran servicio oficial. Lemos Motos, Lemos Motos. Tu auto agradecerá. Lemos Motos. Taller automotriz, mecánica en general, chapa, pintura y mil servicios más. Ruta 9, kilómetro 106 en Pan de Azúcar. Teléfono 4434-0001. Tu auto agradecerá. Servicio oficial. Toyota y Suzuki. Desde hace más de 80 años, Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia. Teléfono 2-311-1200. Rico, suave, nuestro. Vinos la Estancia. Se acercan las fiestas, por eso el maestro ya piensa en platos y promociones especiales para festejar juntos. El maestro, panadería, confitería y roticería. Reserve con tiempo al 2209-9979 o por pedidos ya. En calle Campistegui 2746, el maestro. También en las fiestas el sabor que llena nuestras vidas. En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX20, Radio Monte Carlo, tangos a media luz. Un programa señero. De 22 y 30 a 0, de lunes a domingos. Tangos a media luz. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afano. Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicione acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicione acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Arcoiris de colores en arte y tradición, ponchos, sombreros, ruanas, morrales o lo que busque en arte y tradición porque es la envidia del pago. Gente linda, gente buena de Entremates y guitarra, si usted dice Monteverde es un privilegiado. Y claro que sí, tenemos la presencia de Lourdes Rodríguez, indudablemente que es representante de Vinos Finos la Estancia. ¿Cómo está Monteverde? ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué maravilla todo esto que trajo. Está deslumbrado, ¿no? Estoy deslumbrado y creo que también nuestra gran audiencia, ya que estamos tan próximos a las fiestas, traer esta gran variedad incomparable que tiene. Y bueno, aquí estoy para recordarles que siempre el vino es bien recibido, si uno recibe un vino de regalo, que siempre es lindo brindar con un vino. Es lindo, sí. Tiene muchos valores el vino y bueno, acá estoy para recordarles que pueden contar con la estancia este fin de año. Además, en estos momentos, previo a las fiestas que se encuentran amigos, compañeros de trabajo, y me hace recordar aquel tema de Alberto Cortés cuando decía el duende manso del vino. Qué cosa linda eso, ¿no? Es lindo, ¿no? La gente no valora el vino como debería valorarlo. El vino en esa, ¿no? De hablar. Una reunión, aporta muchísimo. Increíble, qué lindo, qué maravilla. Y también tenemos para festejar. Para festejar los medio y medio, los frisantes clásicos. Y bueno, y todo tipo de vino para todos los paladares, desde los vinos de mesa, los vinos finos. Nadie puede quedar fuera de tomar un vinito. Yo voy a recordar el número de teléfono de la estancia. 2-311-1200. Qué memoria, ¿ah? Está bien. Perfecto. Que todos los días lo diga en Radio Carver. Ah, con razón. Claro, y en Canal 10, y en Canal 7, y en todos los canales. Entonces, esto es una invitación, realmente, ¿no? A la gran audiencia. ¿Dónde lo podemos encontrar, esta variedad? Monteverde, los vinos están en todo el país. Tenemos distribuidores en casi todos los departamentos. Aquel departamento que no tenga distribuidor nos puede llamar, no hay problema ninguno. Pero verdaderamente los encuentran en todo el país. Los vinos, las presentaciones para regalo, que son tan bienvenidas ahora a fin de año. Empresariales, ¿no? Empresariales, familiares, el médico, el vecino. Es tan lindo regalar. Con la copa. Queda precioso. Es otra cosa, ¿no? Así es. O sea que, ya que estamos en pleno mundial, casi terminando, ¿se puede catar cualquier vino? Todos los vinos de la estancia están para catar. ¿Catar? Sí. Y se soltaron los caballos de la estancia. Qué lindo. Gracias por venir. A usted, Monteverde, por recibir. Un gran saludo, ¿sabe a quién? A quién. A toda su familia. Ah, muchos saludos tiene que mandar. A su padre, a sus tíos, a todos, porque son una empresa familiar que va adelante. Cinco generaciones llevamos. Que va avanzando. Trabajando todos juntos. ¿Desde qué año es? Desde el 37 estamos. 37. Imponente. Qué maravilla. Imponente. Solo se logra con una empresa familiar. Solo se logra con una empresa familiar y con buenas raíces. Sí, sí, no. Buenos viñedos. Y mucho trabajo. Y grandes frutos. Y mucho trabajo. Y mucho trabajo. Gracias por venir. A usted, Monteverde. Que pasen muy bien. 2,311.200. ¿Está bien? Perfecto. ¿Me acordé? Sí, perfecto. Y eso que no me tomé nada todavía. No, no. 2,311.200. Una maravilla, realmente. Vino la estancia. El vino uruguayo. De mayor prestancia. El molino transforma tu experiencia de cocinar en una barbacoa Broilkin. ¿Dónde encuentra esta barbacoa Broilkin? Ya sabe. En el molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2309-3858. Cocinamos con Broilkin. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Está rico este mate, claro. Seguimos disfrutando del programa con Zer Barminio. Y ahora les voy a hablar de una historia realmente espectacular. Inigualable. Se hizo una sola vez y ya nadie podrá lograr repetir la historia del gato y el mancha. El 20 de septiembre de 1928, un aventurero suizo naturalizado argentino completaba una proeza inigualable. Ese día, Aimee Félix Tacxecfeli ingresa triunfalmente a la ciudad de Nueva York, luego de más de tres años de travesía a caballo desde Buenos Aires. Nació el 7 de mayo de 1895 en Berna, Suiza. Al recibirse de maestro a los 20 años, se trasladó al Reino Unido, aunque poco tiempo después aceptó un ofrecimiento de mudarse a la República Argentina. Allí enseñó en un colegio de Quilmes y luego en Buenos Aires, donde llegaría director de estudios. En un nuevo mundo para él se enamoró de la vida gauchesca. Solía ser prolongadas cabalgatas por las llanuras pampeanas. A los 30 años decidió y anunció a los medios de prensa que realizaría un viaje a caballo desde Buenos Aires hasta Nueva York. Solo recibió, como podrán imaginarse, burlas e indiferencia. El veterinario y amigo fiel, Emilio Solanet, decidió apoyarlo. Le consiguió dos impecables ejemplares, fuertes y resistentes. Se trataba de los famosos Gato y Mancha. Los caballos eran descendientes directos de los traídos por Pedro de Mendoza, luego en manos de los tehuelches y entregados a Solanet por el cacique Luimpechun. Stiefelich preparó solo 60 kilogramos de pertrecho para que al intercambiar los caballos, estos llevaran siempre una carga similar y para las zonas selváticas llevaba un extenso mosquitero. El 25 de abril de 1925 partió sin ninguna ayuda económica. Se las arregló para ir cumpliendo las etapas del viaje sin prisa pero sin pausa. El viaje le llevó más de tres años, un total de 1.244 días en los cuales recorrió 21.500 kilómetros pasando por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los Estados Unidos, para cuando llegó a Estados Unidos ya era una celebridad en Washington. Fue recibido por su presidente en la Casa Blanca. En Nueva York fue escoltado por la policía a lo largo de la avenida Quartwick hasta la Central Park que le otorgó la medalla de honor de la ciudad. Gracias al cuidado y prudencia de este veterinario suizo, el gato y el mancha llegaron sanos y sin muestras de cansancios. Por ello fueron expuestos al público por 10 días en el viejo Madison Square Garden. Su proeza los llevó a la etapa de la National Geographic y a la edición de su primer libro. El paseo justamente por estas tierras fue bautizado Long Reader. Mientras el suizo recorrió el mundo y se dedicó a escribir y publicar sus experiencias, los caballos fueron traídos de regreso a la Argentina, donde fueron expuestos y admirados durante años. El gato murió en 1944 y mancha en 1947. Ambos fueron enterrados en la estancia del cardal. El veterinario suizo murió en Londres en 1954. A su previo pedido fue sepultado por un tiempo en el cementerio de la recolecta y luego fue trasladado a los cardales y está enterrado junto al gato y en mancha. Le gustó la historia, qué maravilla, qué fidelidad esos animales, qué valor. Y el gringón, ni les digo, espectacular. Este mate, con arminio y con historia, es para ustedes. El mate en Uruguay es mate bon. Mates personalizados, bombillas y materas. Ventas por mayor y menor en todo el país al WhatsApp 098-408-932. Calidad y tradición, mate bon. Ya me voy pa'l interior, tal vez estés en el sur comadre. En una noche serena, mi viejo Zaino murió. En una noche de luna, allá por Tacuarembó. Cuando cruzaba el río, la correntada lo llevó. A pesar de sus esfuerzos, el río negro lo venció. A pesar de sus esfuerzos, el río negro lo venció. Voy remando en el río, voy por tu misma huella. ¿A dónde andarás, centella? No escucho tu relinchar. ¿A dónde andarás, centella? No escucho tu relinchar. El monte se puso a llorar, ya no escucha tu galopar. El ombudón de descansabas, poco a poco se secará. El ombudón de descansabas, poco a poco se secará. Está triste el vente veo, te busca en su soledad. Las calandrias ya no cantan, y te espera el manantial. Las calandrias ya no cantan, y te espera el manantial. Voy remando en el río, voy por tu misma huella. ¿A dónde andarás, centella? No escucho tu relinchar. ¿A dónde andarás, centella? Misay, no dónde andarás. En Barraca posee gran variedad en componentes de hierro para la construcción. Más de 40 años de experiencia apostando a la calidad. Barraca posee, camino Corrales, 3.600. Ya me voy pa'l interior, tal vez estés en el surco... Extractor eólico Loifrán, adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica, no requiere mantenimiento, funcionamiento ininterrumpido, de fácil instalación o jalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL, Santa Lucía 4394, teléfono 2-309-3858, elmolino-elmolino.com.we Arte y tradición, productos uruguayos, completa línea en sombreros y boinas, ropa de campo y ciudad, marroquinería y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición, San José 1029, Galería Elicé. Pastas frescas y congeladas la superior, calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas la superior, congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. No pierda dinero, no se quede sin energía. Llame a Regeneradores. Vendemos, alquilamos y reparamos todo tipo de generadores y al mejor precio, tanto en ciudad como en el campo. Atención las 24 horas al 2209-6100 o 099-102-414. Rey Generadores. Matebom, la primera fábrica de mates, bombillas y materas de Uruguay. Todo para el mate, incluso personalizados. Ventas por mayor y menor a todo el país. WhatsApp 098-4089-32 o www.matebom.com Utilice y venda artículos de calidad Matebom. Barraca de Hierro Pose. Más de 40 años de experiencia, apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados, que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3600, Barraca de Hierro Pose. Lemos Motors, Lemos Motors, un gran servicio oficial. Lemos Motors, Lemos Motors, tu auto agradecerá. Lemos Motors, taller automotriz, mecánica en general, chapa, pintura y mil servicios más. Ruta 9, kilómetro 106, en Pan de Azúcar. Teléfono 4434-0001. Tu auto agradecerá. Servicio oficial, Toyota y Suzuki. Desde hace más de 80 años, Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2-311-1200. Rico, sole, nuestro, vino es la estancia. No pierda dinero ni se quede sin energía. Llame a Rey Generadores. Vendemos, alquilamos y reparamos al mejor precio. 099-102-414. Rey Generadores. Ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el surco. Mate amargo que naciste en la rueda del fogón. Derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa. La suavidad primorosa de una mano de mujer. Y el embrujo de un querer. Y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas broceando, pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago. Y entre un trago y otro trago. Mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas. De la querencia y del pago. El más bravo se arrocina al paradear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla. Y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso. Como si fueras un beso, paleteando en la bombilla. Y cuando ya galopeao como pájaro sin plumas, el agua no forma espuma. Y estás del todo lavado, tenés siempre algún costao. Pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche. Yerva que das de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. Para dejar nuestro hogar sin humedad como este nido, las mejores membranas asfálticas de Marbex Sociedad Anónima y al mejor precio. Rollo de 40 kilogramos con aluminio, cubre 10 metros cuadrados, 1.750 pesos, IVA incluido. Pídalo al 2215-0481. Por más de 5 rollos, entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo. Los esperamos también los sábados hasta el mediodía. En general, flores 39-49, frente al cuartel de Blandengues. Marbex, los sabios de las membranas asfálticas, al igual que el hornero. Seguimos delindándonos con estas dos amigas que traen esta impronta maravillosa de Amalia y vienen con guitarras, cosa más linda que es la guitarra. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Alguna actuación? ¿Hay algo cercano? Sí, bueno, ahora tenemos el 10 de diciembre. Vamos a estar en la feria Ideas Más, allí en el Parque Rodó, la feria que se hace todos los diciembres. Y bueno, allí vamos a estar con Jacinta haciendo este repertorio y un poco más. Notable, notable. ¿Son materas? ¿Cómo no? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuál prefieres de las tres? Yo soy de la compuesta porque soy media, viste, que si tomo de la clásica quedo medio loquito enseguida. Quedas ahí esta, compuesta. ¿Y tú, Jacinta? Las tres son tan buenas que no sé... Y bueno, me llevo la clásica. ¿Me la juego? La clásica. Muy bien. Tenemos vinos finos en la estancia para festejar la vida. Tenemos pastas en la superior, ravioles congelados en cuatro gustos. ¡Qué rico! Ahí está. Y tenemos ahora, cuando terminen, vamos a hacer un agape con sándwiches. Muchas gracias. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por recibirnos y cuando quieran... A las órdenes. A las órdenes también. Ya se largó la carrera. ¡Qué maravilla! Ya se largó la carrera. Está Clara y está Jacinta. Entre mates y guitarras primero, siempre corta la cinta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! rayan florido si estás dejando pasar, como agüí, como agüita el amor mío, cómo no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo, sin que podás comprender el dolor que por vos estoy padeciendo. Cómo te lo dijera que me entendieras, que me entendieras que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera, y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío, y vos como si llovieras, mataré, mataré a rayan florido. Dicen que es bueno esperar, pero di, pero dime que hasta cuándo, mira que no hay que olvidar, que una C, que una C murió esperando, si hasta un naranjo planté, va a tener azares de esperanza. Cómo te lo dijera que me entendieras, que me entendieras, que este cariño mío no tiene espera, ya no tiene espera, y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío, y vos como si llovieras, mataré, mataré a rayan florido. Necesita puertas de madera, la que pida, en Blanco y Espino, nacionales e importadas al mejor precio. En Montevideo, General Flores y Blandengues, en Maldonado, Aparicio, Sarabi y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. No me importa, tenemos un problema, me quedé sin yerba. Llevaste 45 kilos, te fijaste bien. No, 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 no. ¡Al humor, yo! No, 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 ahora, necesito un mate. Te amo, te mandé una encomienda. ¡Mermita nomás! Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador. Establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 2-200-4837 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En General Flores y Blandengues. Blanco y Espino. La esquina azul de la abertura. Ahora todos los sábados. Outlet con grandes descuentos. Morales, Talas y Podas 099-247629. Anotó 099-247629. Morales, Talas y Podas. Presupuestos sin cargo. Vamos a todo el país. En El Maestro trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia. El Maestro, confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Para que tu tambo produzca más y mejor, el agua es fundamental. Tus inversiones en genética, en pasturas, en ración o en maquinaria, mejoran su retorno gracias a las inversiones en recursos hídricos. Ya que por cada litro de leche que producís, tu ganado precisa 4.5 litros de agua. Tu producción crece con agua. Mejora la cantidad, calidad de tu leche y el retorno de las inversiones de tu tambo con los préstamos agua para tu parcela del Banco República. Financia bombas, bebederos y más hasta en 10 años de plazo y un año de gracia. Además, tasas bonificadas muy convenientes. Conoce más y agendate en sucursales a través de brow.com.uy. Banco República. Nuestro Banco País. Los mejores raviores congelados son de Pastas La Superior. Caja de 200 unidades en 4 gustos. Jamón y queso, pollo, verdura y ricota. Pídale a su comerciante nuestras pastas congeladas. Solicite distribuidor en todo el país al 2-313-5292 o a pastaslasuperior.com Frescas o congeladas. La mejor opción para la familia uruguaya, Pastas La Superior. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Tu cuerpito curvo, gurisito carpidor. Palito salado, doblado sobre el terror. Carpe, niño, carpe que anda cerca el capataz. La tierra sedienta se agrieta en el mandiocal. Bajo el sol ardiente litoral. Pumba que te pumba que te pumba el asador. Pumba que te pumba que retumba el corazón. Pumba que te pumba que te pumba el asador. Pumba que te pumba que retumba el corazón. Tan pequeño y triste niño de la plantación. Manitos callosas raíces del asador. Sueña, 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 sueña. Cielo y luna de almidón. Tárpe tu esperanza que la noche empiala un sol. Duerme gurisito carpirón Pumba que te pumba que te pumba el asadón Pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba que te pumba el asadón Pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba que te pumba el asadón Pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba, que te pumba el asadón Pumba que te pumba, que retumba el corazón Talas y podas Martín Moráis Especialista en árboles de gran porte y de compleja ejecución Presupuestos sin cargo en todo el país Consulte al 099 24 76 29 Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el surco madurano Otra vez me quedé sin agua Me quedé un poquito dentro del mate que es bastante grande Cómo es grande el corazón de nuestros oficiantes Cómo es grande el corazón de los soportes técnicos De los canales de televisión abierta y cerrada por cable Que van llegando a cada hogar Eso es entre mates y guitarras Radio Carve también por supuesto Nuestro canal en Youtube Que usted puede ver el programa que quiera Ya vamos llegando casi a los 500 programas Qué maravilla es hacer este programa Este programa donde llegan los cantores de nuestro país Las calandrias y los orzales que tenemos muchos Y que usted solamente los puede ver en muchas ocasiones En este canal, en este programa Porque somos, indefectiblemente, tradición En folclore Fue una presentación de Yerba Arminio